El presidente Biden dijo en Filadelfia que esta es una elección entre dos visiones diferentes de los Estados Unidos y es que además de decidir la composición de ambas cámaras, los votantes decidirán sobre una variedad de temas como el aborto y el consumo de marihuana. Luis Mejid nos cuenta. A pesar de que mañana los votantes decidirán quién controla el Congreso, muchos llegarán a las urnas motivados por temas que los tocan más de cerca. En Nevada, decenas de proposiciones estatales impulsarán a que millones no se queden en su casa. Con los precios que tenemos hoy en día y con la inflación, pues tenemos que aumentar el salario de los trabajadores, que somos los que movemos la industria. En Nevada, preocupado por la inflación, Pablo Leos apoya la proposición que aumentaría el salario mínimo a 12 dólares la hora. Nevada no es el único estado que considera el salario mínimo. También está Nebraska. Otros se hacen preguntas sobre temas inmigratorios. Arizona quiere saber si los Dreamers pueden o no pagar lo mismo que los residentes para ir a la universidad. Y Massachusetts, si los indocumentados pueden tener licencia para conducir. El menú para los votantes es variado. En varios estados, incluyendo Maryland, se decidirá si se legaliza la marihuana. En otros, como Alabama, si se debe quitar lenguaje que permite la esclavitud como forma de castigo en las prisiones. Pero el plato fuerte, lo que puede movilizar a millones, son las proposiciones que tienen que ver con el derecho al aborto. No nada más se trata de aborto, no nada más se trata de eso. Se trata de los derechos de las mujeres hacia la reproducción, si deciden tener o no tener bebés. Cinco estados, California, Kentucky, Montana, Vermont y Michigan, tienen los derechos reproductivos en las urnas. Esas proposiciones que hay en varios estados pueden influir muchísimo en el número de personas que acuden a las urnas. Estas no serán elecciones presidenciales, pero es mucho lo que está en juego y el poder de hacerse oír literalmente está en sus manos. En Henderson, Nevada, Luis Mejí, Univisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!